¡Hola, mami! ¡Hola, mami! ¡Hola, niñas! ¿Qué tal el cole? ¡Muy bien! Me lo he pasado súper bien, mami. A jugar con Kuga, con Iki, con Alex, con Kevin, con Dani. Vale, 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 Naya. Me alegro. ¿Y tú, Alice? Yo bien, mami. Pero hoy tengo que estudiar porque mañana tengo examen de matemáticas. Ah, vale, cariño. Pues venga, coméis y después te pones a estudiar, ¿vale? Pero antes, dejar las mochilas y sentaros en el sofá, que tengo una sorpresa para Naya. ¡Una sorpresa! ¡Bien! ¿Qué es, mami? ¿Qué es? Ahora te la cuento. ¡Vale! Bueno, niñas, como ya estoy sentada, os cuento la sorpresa, aunque es para Naya. A ver, cariño, como en este segundo trimestre has elegido como actividad extraescolar apuntarte a clase de música, papá y yo te hemos comprado una cosita. Mira, una guitarra. Y además es rosa. ¡Ah, qué es bonita, Naya! Es preciosa. ¡Guau, mami! Es súper chula y me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Muchas gracias. De nada, cariño. Me alegro. Pero ahora tienes que estudiar mucho, ¿eh? Ya sabes, tienes que estudiar música y además practicar con la guitarra. ¡Sí, sí, sí, sí! Lo voy a hacer, ya lo verás. Y tú, Alice, cariño, hasta que no decidas saber a qué actividad extraescolar te apuntes, no te podemos comprar nada. Ya sabes que te puedes apuntar a cocina, a música como Naya, a baile, algún deporte, lo que te guste. Vale, mami. Esta semana lo decido. Muy bien, cariño. Y mirad, niñas, tenemos otra sorpresa. Hemos sacado el tocadiscos con discos de vinilo que son antiguos, así que tenéis que cuidarlos mucho, ¿eh? Os lo dejamos para que escuchéis música. ¿Os gusta? Sí, mami. Muchas gracias. De nada, cariño. Muchas gracias, mami. A mí también me ha hecho mucha ilusión, pero son muy raros esos discos. ¿Cómo es que eso suena? Bueno, ya te lo enseñaré luego. Vale. Venga, niñas, pues ahora a comer, que luego Alice tiene que estudiar. Ay, cuánto con miedo que ya no estoy. Me voy a tomar un ratito en el sofá, a escuchar música en mi tocadiscos. Y después, ya practico con la guitarra. Mami, ayúdame a ver cómo funciona este cacharro. Ya voy, Naya. A ver, Naya, cariño, que ya estoy aquí. Te ayudo a poner el tocadiscos. Pues mira, tenemos dos discos. El que está puesto, que es de música antigua. Y tenemos otro de rock and roll. ¿Cuál quieres? El de rock and roll, mami, que yo soy muy marchosa. Bueno, vale. Pues quito el disco que está puesto. Y lo guardo en su funda. Y ahora saco el de rock and roll. Y te lo pongo en el tocadiscos. Ponemos la aguja. Y a funcionar. Mami, ponlo más alto que no se oye nada. No, cariño, que está Alice estudiando. Tienes que escucharlo así bajito, ¿vale? Jopetas, pues vaya rollo. No, ya, no te quejes. Le voy a subir el volumen. Tienes que escucharlo así bajito. Tienes que escucharlo así bajito. Baja la música, que no puedo estudiar. Que no, Alice, que así estudias mejor, estudias bailando. Oh, no, bájalo, Nadia, que yo no se lo digo a mamá. Pues no lo voy a bajar, Alice, porque a mí me gusta escuchar la música así, que suena muy alta. Hubieras estudiado antes. Oh, Nadia, pues si lo digo a mamá. ¡Mami! ¿Qué pasa, Alice? Mami, mira a Nadia, tiene la música muy alta y no puedo estudiar. Nadia, te dije que no pusieras la música alta. Venga, o la bajas o te pones los auriculares. Oh, petas, mami, siempre me cortáis el rollo. Venga, pues me pongo los auriculares. Gracias, mami. Oh, me aburro, a mí no me gusta escuchar así la música, además quería bailar. Bueno, pues voy a tocar la guitarra, voy a practicar ahora. Ay, pero que bien suena esto, me mola mucho. ¡Mami! ¿Qué pasa, Alice, cariño? Mami, Nadia está tocando la guitarra, no puedo estudiar. Ay, está Nadia, se pone ahora con la guitarra. Espera, cariño, que voy a decírselo. Vale. Nadia, ¿cómo te pones ahora a tocar la guitarra? ¿No ves que tu hermana está estudiando? Oh, mami, es que tengo que practicar. Ya, Nadia, pero ahora no, si aún no has empezado con las clases de guitarra. Oh, es que me gusta. Ya, Nadia, pero tienes que respetar a tu hermana. Si quieres estudiar, te traigo el libro con los pentagramas para que escribas las notas musicales. Oh, eso es un rollo. Nadia, esto también es música. Pues vaya rollo. Pues dame, cariño, aquí tienes tu cuaderno con los pentagramas y las notas musicales, que además son pegatinas para que te sea más fácil estudiar. Y esto es la base de la música, así que empieza por aquí. Oh, eso no me apetece. Me voy a la habitación. Mira, Alice, te voy a tocar una canción y he aprendido a tocarla yo sola, ya verás que chuli. No, Nadia, que estoy estudiando. Estoy muy concentrada, no la tocas mañana. Que no, Alice, te la enseño ahora, ya verás que guay. Oh, Nadia, que no puedo estudiar. Vete a otro sitio. No, Alice, me quedo aquí, que también es mi habitación. Así que te aguantas, porque voy a tocar la guitarra. Pues me voy yo a la sala, a la. Oh, es que aquí yo sola me aburro. Pues me voy a la sala también. Alice, ¿qué tal lo llevas? Vengo para aquí, es que me aburro yo sola a la habitación. Venga, te voy a tocar un poco la guitarra. No, Nadia, déjame. Oh, Nadia, para. Pues me voy de aquí. Voy a estudiar aquí, debajo de la mesa. Aquí seguro que no me molesta Nadia. Alice, estoy aquí. Te voy a tocar una canción. Jejejeje. No, me voy. Alice, estoy aquí. Alice, cielo, ¿por qué lloras? Pero niña, ¿qué haces en el baño? Mario, ¿qué haces con la guitarra en el baño? Pero Alice, ¿qué haces dentro de la ducha? Estoy estudiando, mami, pero Naya no me deja, está tocando la guitarra Naya, ¿cómo molestas a tu hermana? Te dije que no tocaras la guitarra, que estaba estudiando Como sé que de verdad no tienes que practicar y que solo lo haces por fastidiar a tu hermana, castigada, vete a la sala Pues vaya, con lo bien que me lo estaba pasando Oh, ¿qué rollo? Siempre termino castigada Niñas, ¿qué tal en el cole? ¿Qué tal el examen, Alice? Muy bien, mami, mira, aprobé el examen Qué bien, cariño, enhorabuena, me alegro un montón ¿Y tú, Naya, qué tal? Muy bien, mami, pero es que tengo ese mi mañana de música y tengo que estudiar Ah, ¿ya tienes examen de música? Pues nada, ya sabes, después de comer a estudiar Pues vaya rollo Mira, Naya, ya he decidido mi actividad extraescolar Y papá y mamá también me han comprado una guitarra Y mira qué bien suena Nooo Este es el set de accesorios de música The Old Generation con el que he jugado hoy en el vídeo Como veis, incluye un montón de accesorios musicales para vuestra muñeca bebé Venga, voy a tocar todo y os lo enseño Y aquí tengo todo, fuera de la caja Guau, son unos accesorios súper chulos El primer accesorio del set que vamos a ver es el que más me ha gustado La guitarra Mirad qué chula Es de color rosa Por eso me ha gustado tanto, porque es mi color favorito Pero es que chicos, esta guitarra parece de verdad Habéis visto, tiene cuerdas y todo Y suena Como mola, ¿verdad? Como veis chicos, estos accesorios musicales imitan accesorios antiguos Y hace unas décadas se escuchaba música con los tocadiscos Pues el set incluye este tan chuli ¿Habéis visto? Aquí tenemos que poner el disco Estos discos se llaman de vinilo Se colocaría en el tocadiscos Moveríamos esta pieza Que con una pequeña aguja Va leyendo las canciones Y el disco empezará a sonar Aquí tenemos el altavoz Y si nuestra muñeca No quiere que todo el mundo escuche su música Y solo la quiere escuchar ella Pues se tiene que poner unos auriculares Y el set incluye Estos de aquí Que como veis, también son muy retro Y tienen este enchufe Para ponerlo en el tocadiscos Y así la música Solo sonará en los auriculares En este agujerito Es donde metemos el enchufe ¿Habéis visto chicos? Estos juguetes parecen de verdad El set incluye dos discos de vinilo Con sus fundas El disco que venía en esta funda Es el que está en el tocadiscos Y como os dije Es música antigua Mirad Es del año 1950 Y el otro disco Que está en esta funda Es de rock and roll Y aquí lo tenemos Para que nuestra muñeca estudie música El set incluye Este cuaderno musical Con pentagramas Para que pueda anotar Las notas musicales Y también tenemos Todas estas pegatinas Con notas musicales Así será más fácil Apuntarlas en el cuaderno Bueno chicos Pues esto ha sido todo Ya sabéis Que si os ha gustado el vídeo Tenéis que darme un like Y si queréis ver más vídeos Suscribiros al canal Os quiero mucho muchísimo Y os espero En el próximo vídeo Nos vemos Chao chao Besitos